Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, 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 y no pasa na', tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a ser. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. El día fue del arribo, desde que no subieron el ibo, el novio tuyo está comprando rimo. No se pique, pique, Draco, na' boy, el de los piques, tú eres mi girly girl, vive así que. Te quiero en un flasco, písteme que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy. Exploto la tarjeta de Macy. Tengo la toy, son como Dick Crazy pa'l gato tuyo. Rap, papay, 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 papay. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Están rodeando con la bomber, el guaynabito, pero sigo on. Indulado en la calle sin dar a los goblas, a mi hombre sí que me sa. Yo soy el prins y tú la princesa, y el gato tuyo pasa con Teresa. Le metemos buen y sano, mami, te lo pillo entrechano, y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes cómo soy contigo, así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, da saco y te lo punigo, ay. Rap, papay, 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 papay. Papay, 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 papay tu la papay, papay. Papay, 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 papay. No te pongas más musados como obrero, tú sabes que no veo nada. Yo Jaime, el Cerebro, el Mueca, DJ Blas, el Artesano, Echo, The Lab, La Verdadera y Única, Alma Secreta, Lele, a mí no me escriben las canciones, eso es ustedes. Yo soy White Lion, baby, tú sabes que nosotros somos los mejores, bro, bro, you know me, el Príncipe. Gracias. 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 Gracias.